Hola amigos del Busciero Cienciano, soy Carla Suárez del Cuarto B. Los aires navideños ya van llegando a nuestra institución. Hoy les mostraremos dos actividades de nuestros 10 años de vida institucional. Como es la presentación del cantante César Aranda desde la ciudad de Lima. Y el reencuentro deportivo Interpromociones que se llevó a cabo con mucho éxito. Mejor veamos las imágenes. Nuestra institución en el presente año cumplió 10 años de vida institucional. Y desarrolló diversas actividades por resaltar una década de fructífera labor académica, deportiva y artística. Una actividad muy importante fue la presentación por primera vez del cantante nacional César Aranda desde la ciudad de Lima. Quien los deleitó con un show y canciones del recuerdo. En buena noche que no olvidarán todos los que se dieron cita. Espectáculos como este son dignos de resaltar y promocionar. Otra actividad muy importante fue el reencuentro de exalumnos ciencianos. Con un campeonato deportivo relámpago, el cual congregó a las 10 promociones hasta ahora existentes. Lo más importante de esta actividad fue reencontrarse con sus compañeros y algunos de sus profesores. No cabe duda que en estos 10 años nuestra institución ha ido consolidando la fraternidad de cada uno de sus miembros. Y desde el Rosero Cienciano deseamos que estos 10 años se dupliquen. La institución educativa particular Ciencias les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. Invitamos a toda la comunidad en general a ser parte de nuestras vacaciones útiles académicas a partir del 3 de enero. Las inscripciones están abiertas en nuestra institución. ¡Nos vemos! Un chullito muy serrano, zapatitos del motor, un chullito muy serrano, zapatitos del motor, todos te gritarán ¡Chulito! ¿De dónde llegaste tú? ¡Chulito!